Sacó una bolsa de polvo y se vio tres muy a prisa Le subió tiro a su escuela y se bajó la camisa Les dijo a sus compañeros hay problemas en la pista Procedente de Colombia un avión de callejada A la sierra sin la noche donde iba a ser descargada Pero la pista secreta la judicial encontraba Ya la estaban descargando cuando se oyó la sirena Los marcos se recortaron que pertene los problemas El jefe dice a la frente voy para allá no se mueva Empezaron los hispanos al llegar la judicial Cayeron dos traficantes quedaban cuatro nomás Pero cuando llegó el jefe no quedó ni un federal Señor aquí está la carga Dijeron los colombianos Entreguenos el dinero porque ya nos retiramos Pues que dejaron un buen viaje y al invierno los mataron Ninguno era judicial Eran puros bajadores Se disfrazaron de leyes como en varias ocasiones Juntos con los colombianos Hacían sus operaciones El hombre se encarcajeaba y deshagan los paquetes Que mansito me agarraron No saben con quién se meten Si no eras por el pericaso No hubieras salvado al frente No hubieras salvado al frente Llegar por el perimetrino El hombre se encarcajeaba y desalde Y p sounds Gracias por confir bendita 뭐� direkt AlGUÍ Enrique